Valdepeñas conmemorará del 26 al 29 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Lo hará con visitas guiadas, música y una cata, y con Francisco Nieva y los personajes de Alicia en el Destino de las Maravillas. Todo ello con el fin de poner en valor los recursos turísticos y el patrimonio con los que cuenta la localidad. Raúl Prieto, Cocinas y Baños. Patrocina la Buena Noticia del Día. Valdepeñas conmemorará del 26 al 29 de septiembre el Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre y que este año llega bajo el lema Turismo y Paz. El objetivo de esta iniciativa es el de poner en valor los recursos turísticos y el patrimonio con el que cuenta la localidad. El Día Mundial del Turismo es una magnífica fecha para disfrutar de toda la oferta turística que ofrece Valdepeñas. En Valdepeñas celebremos juntos y juntas la riqueza de nuestro patrimonio y también el poder transformador del turismo en la construcción de un futuro más pacífico y sostenible. Desde el área de turismo se han organizado distintas actividades que comienzan el 26 de septiembre con la ruta guiada Valdepeñas, la ciudad de la burguesía, sociedades de recreo, bancos y casas palacio que partirá desde la confianza. El día 27 llegará una actividad novedosa, Valdepeñas, a través de los sueños, a cargo de la compañía de teatro Narea. Contaremos con los personajes de la actividad que ya tuvimos este verano gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Destino de las Maravillas, y contaremos con esos personajes, con Alicia, con la reina de la Vendimia, el tiempo y el sombrerero loco, que recorrerán el centro de Valdepeñas para interactuar con el público y dar a conocer las maravillas de nuestra ciudad. Ese mismo día la confianza acogerá la actividad como mirar un cuadro que analizará la obra In Rerum Natura de Ricardo Ricci, y el Trascacho ofrecerá el homenaje centenario del nacimiento de Francisco Nieva, 1924-2024, en el Auditorio Inés Ibáñez Braña. El día 28 se celebrará la ruta guiada Mirada del Siglo de Oro en Valdepeñas, testimonios en Tienta, Piedra y Tapial, mientras que el Cerro de las Cabezas acogerá la actividad Turismo Arqueológico y Restauración en el Cerro de las Cabezas, a cargo de Orisos. También ese día saldrá desde la Plaza de España la ruta Valdepeñas y sus secretos, y la confianza acogerá la actividad Cantarte, a cargo de la Coral Maestro Ibáñez. Y el día 29 el Museo del Vino acogerá una catamaridaje de Bermud, a cargo de Federico Lucendo. Las inscripciones para todas las actividades se pueden hacer desde este jueves en la Oficina de Turismo. Porque la cocina es quizá el espacio más importante del hogar, Raúl Prieto Cocinas y Baños diseña e instala tu cocina en materiales de primera calidad, roble macizo, lacados y encimeras de fórmica, granitos y silestone. Somos fabricantes, te enseñamos la imagen de tu nueva cocina en tres dimensiones. Trabajamos con electrodomésticos de primeras marcas, oferta adaptada a todos los presupuestos, financiación desde el 0%, Raúl Prieto Cocinas y Baños. Estamos en calle Virgen 64 de Valdepeñas, frente al convento.